Llegó el momento Ganas murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al relo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca ese momento Vas a ganar cada batalla, ya lo siento Hay que empezar, te espero Para sopirar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Chau, 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 chau Porque esto es África 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 Gracias por ver el video.